Aunque la casa de los famosos México llegó a su fin con Wendy Guevara como la ganadora, la polémica continúa para sus participantes y los integrantes del Team Infierno han protagonizado explosivas declaraciones, como la de Sergio Mayer, quien indicó que la lástima habría sido una estrategia de Nicola Porchela para llegar a la final al hablar sobre su situación económica y los problemas que tuvo en su país. El Team Infierno se convirtió en todo un fenómeno de la televisión en gran parte por la integrante de las pérdidas que logró conectar con el público gracias a su peculiar sentido del humor y autenticidad. La influencer formó una gran amistad y complicidad con Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Apio Quijano, Nicola Porchela y Sergio Mayer con lo que se abrieron paso a la final desplazando a los participantes del equipo cielo. Sin embargo, todo indica que la unión entre estos famosos habría llegado a su fin una vez que el programa terminó, algo que quedaría al descubierto con las declaraciones de algunos de ellos. Aunque en medio de la controversia otros, como Wendy y el actor peruano, han decidido mantenerse alejados evitando hablar sobre quienes fueron sus compañeros de cuarto. El ex Garibaldi es quien ha recibido más críticas en redes sociales debido a que hace evidente su molestia por el resultado en la casa de los famosos México. Esta vez se lanzó contra Nicola al asegurar que la lástima habría sido la estrategia del conductor peruano para conseguir la empatía y cariño del público con el objetivo de colarse a la final. Nicola todo el tiempo estuvo hablando de eso, de que nadie lo quería en Perú, de que él aquí nadie lo conocía, que necesitaba dinero para sacar a su familia de allá, entonces eso genera. En México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas, eso generó mucha empatía con el público. Yo no podía hacer eso, dijo el actor en entrevista compartida en TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos de Nico salieron en su defensa asegurando que fue su personalidad, carisma y atractivo físico lo que le ganó su lugar y cariño de la gente, algo en lo que coincidió con Wendy, formando una amistad por la que fueron relacionados en más de una ocasión pese a la polémica y rumores que esto generó afuera de la casa.